¿Y tu pijama? No lo necesito. No quería quedarme ahí. No, después de saber que Murat había comprado la casa, eso es todo. No. Además íbamos a hacer una carga para Kandan, más que antes. Si me hubieras dicho la verdad, aún así estaría aquí. Aunque me dijeras que nos quedaríamos en un hostal. Lo sé. Pero entonces Kandan no nos habría dejado ir. Lo sabes. Seamos amigos de nuevo. Te lo pido, por favor. Está bien, pero prométeme algo. No me volverás a engañar. ¿Promesa? 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 ¿Qué diablos? Ya deja de llorar. Chist. Vamos, duérmete ahora. Anda. Mañana hay escuela. Tienes que dormir. No, no. No. Mi amor. Gracias por ver el video.